Martínez, le ganaba Díaz, Martínez Ataca River con Fernández, Errate Augi Se viene Fernández, ahí está señoras y señores Nacho, que bien que metió Ahí está, sí, viene ¡Ahhh! ¡Gol! ¡A lazo de River! Lo hizo Enzo Pérez A los 36 minutos del primer tiempo Señoras y señores River 4 Wilstermann 0 Enzo Pérez Lo hizo Formidable Formidable, desde el quite de Poncio Hablábamos de las virtudes de Fernández Su despliegue, su olfato para ubicarse Y esto, y esto que hace Coco Primero el centro atrás, cuando la gente estaba Acumulada en el área El centro atrás, la capacidad Para razonar en ese momento del desborde Que cualquiera podía haber tirado un centro a la marchanta Fernández toca el centro atrás Hace la pausa Es Coco Ese segundo Le da La entrada a Pérez Cuando Todos Losoren Losoren